Es la noche del camión que comienza a deslumar El agencia con los muchachos comenzamos a bailar La cerveza del pirámide cuando solta su palad El humo se vuelve llena cuando empezamos a coar Con las noches nos juntamos en la esquina Tomás jugando por nuestra amistad Con las noches nos juntamos en la esquina Tomás jugando por nuestra amistad Los chicos del otro barrio los vengan a visitar En la esquina todos juntos comenzamos a contar El agujita terminando los moros de la felicidad El agujita se nos queda todo lo que quieren andar Con las noches nos juntamos en la esquina Tomás jugando por nuestra amistad Con las noches nos juntamos en la esquina Tomás jugando por nuestra amistad Una bella ente con uno nunca venca de tocar No ganme barco con lo Scotland o lo cual que deducan Una patrulla sin su luz, el ser que se va a acercar Nosotros en la ciudad, no nos vamos a marchar Por la noche nos juntamos en la esquina Comentando con nuestra amistad Por la noche nos juntamos en la esquina Comentando con nuestra amistad Comentando con nuestra amistad Comentando con nuestra amistad No nos juntamos en la esquina Comentando con nuestra amistad Semana sin la esquina Comentando con nuestra amistad Con los efectos del alcohol y el humor de Apple no cambió Déjame decir yo me amaré y a uno que me envío yo le moqué Me ha marcado jamás, una pelea más, esta noche no me puedo controlar Violencia en mi mente, ya te voy de frente, esta noche no me puedo controlar Una broma más, una pelea más, esta noche no me puedo controlar Violencia en mi mente, ya te voy de frente, esta noche no me puedo controlar Una broma más, una pelea más, esta noche no me puedo controlar Violencia en mi mente, ya te voy de frente, esta noche no me puedo controlar Esta noche yo no puedo, esta noche no me puedo controlar La 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 Música 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 Música